Hola, saludos a todos, aquí Joker Terror con un nuevo video esta vez estamos en las playas de Sunbank, en el lago Toronto, Canadá pues bueno, estamos mirando por aquí, echando un paseo por aquí, se ve bueno es bonito, tiene una muy buena arena yo creo que es pues es algo recomendable para la gente que quiera de pronto venir a Toronto, o a visitar el Ontario pues es una de las cosas que no bueno, deberían venir, no deben perderse, es muy bonito quería mostrarles la arena el tipo de arena que hay, es una arena muy bonita muy suave, parece como si fuera el mar inclusive se ven como conchas de mar es muy bueno pues aquí, este punto se llama esta playa se llama Sunbank es una playa bastante grande tendrá unos tiene un kilómetro quizás o dos kilómetros de grande tiene diferentes puntos hay una parte donde hay dunas de arena es muy bonito por ahora no lo vamos a visitar y bueno, pues bueno, quería que miraran estas playas bueno muchachos, eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video y bueno, si algún día deciden venir a Ontario, al lago Ontario pues ojalá visiten esta hermosa playa de Sunbank bueno, chao chao a todos y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!